Atrévete a perder. Quinta temporada presentado por Abarrotes Dunosusa y Diario de Yucatán. En el capítulo anterior, vimos el regreso de uno de los participantes favoritos y de esta manera tenemos a cinco grandes finalistas. En Abarrotes Dunosusa encuentra todos los días productos saludables para que tú y tu familia tengan una buena alimentación. Frutas y verduras para acompañar tus comidas, azúcar baja en calorías, café, bebidas sin azúcar, leche de soya, leche de coco y mucho más. No esperes más y acude a tu sucursal más cercana. Por eso, primero voy a Abarrotes Dunosusa. En días previos, los participantes se enfrentaron a un reto donde tenían que poner a prueba su velocidad, pero sobre todo su agilidad mental. La nutrióloga Mariel Garrido fue la encargada de dar fe y legalidad del reto. El minuto de la muerte, presentado por Abarrotes Dunosusa. El reto anterior estuvo mortal y agotador. Pero no se preocupen que hoy únicamente van a tener que utilizar la cabeza. Vamos a ver qué tan bien sigue en su régimen alimenticio. Y para ello me acompaña la nutrióloga Mariel Garrido porque ella va a llevar el conteo de las calorías. Recuerden que aún seguimos luchando por puntos. Solo que hoy el ganador va a obtener 3 puntos. Y la persona que quede en último lugar se le van a restar 2 puntos. Espero que estén listos porque esto es el minuto de la muerte. La pelea por puntos cada vez está más caliente. Y todos saben qué es ganar o morir. Ya no solo importa el pesaje en la gran final, sino que tienen que luchar a muerte por ser el primer lugar de la tabla de posiciones. Y de esa manera poder llevarse el beneficio que posiblemente los estuviera posicionando como los reyes de esta recargada temporada. Tendrían un minuto para volar por todo Dunosusa y juntar 25 productos. Los cuales posteriormente sería un conteo de calorías. El participante con la menor cantidad de calorías sería el gran ganador y se llevaría 3 puntos. El primer en participar fue Javi, quien a la señal de salida voló hacia el pasillo principal. Nuevamente, este participante estaba demostrando que es uno de los más rápidos de esta quinta temporada. Iba llenando su carrito, pero por rato se detenía intentando analizar las calorías. Sin embargo, estaba cometiendo un error muy grande. No se estaba fijando en la cantidad de productos y esa es la primera prueba a pasar. El tiempo iba pasando y él cada vez se detenía más. Únicamente estaba pensando en el porcentaje calórico. De manera increíble, su carrito tenía pocos productos. El tiempo hizo de las suyas. El momento de la verdad había llegado y la nutrióloga comenzaría con el conteo y tal como lo habíamos previsto, Javi se estaba quedando fuera de toda posibilidad. No había llegado a los 25 productos y de esta forma dejaba el camino libre para los demás competidores. La siguiente en pasar fue la Leona, quien de manera feroz emprendió la carrera. Estamos viendo a una competidora cada vez más esbelta y eso le está dando mayor velocidad. Sin embargo, algo estaba pasando con Garelli. De manera sorprendente, comenzó a bajar su velocidad. ¿Qué está pasando como todos los competidores? Ella también se detenía demasiado pensando en las calorías y estaba dejando atrás la cantidad de productos. El tiempo se la empezaba a comer y la Leona comenzaba a desesperarse. El minuto de la muerte estaba siendo de las suyas y tal parecía que esta Leona también estaba cayendo en su trampa. Finalmente, el tiempo se la había acabado y el conteo con la nutrióloga comenzó. Ella sabía que las posibilidades de ganar este reto ya eran muy complicadas. La Leona se estaba quedando fuera y le estaba dejando todo con bandeja de plata a la tormenta para consolidarse en la tabla de posiciones. El momento para el Superman Sánchez había llegado y ni siquiera lo vimos salir. Fue tanta su velocidad que en su recorrido varios productos cayeron. Parecía que la estrategia de este competidor era diferente. Había entendido la elección de sus contrincantes y él sí estaba fijándose en la cantidad de productos a meter. Poco a poco iba llenando su carrito, pero por rato se detenía a contar calorías y a buscar los productos de marca propia. Parecía que el tiempo también se lo iba a comer. Pero de manera sorprendente, el Superman había logrado pasar la primera prueba de los 25 productos. Pero para llegar al conteo de calorías debía tener 5 productos marca propia. Y fue ahí donde este competidor se había quedado. Los nervios y la mala estrategia lo estaban dejando fuera. De esta forma, solo quedaba la tormenta en la competencia. Y la única con la gran posibilidad de llevarse los puntos y afianzar su reinado. Corrió de manera impresionante. Estaba arrasando en los pasillos. Parecía que su estrategia era fijarse en las calorías y comenzó a detenerse. De manera increíble, se estaba equivocando. Liz solo tenía que juntar 25 productos porque sí o sí, ella sería la participante con la menor cantidad de calorías. Solita se estaba metiendo la estocada. Nadie podía creer el error tan grande que estaba cometiendo. Pero como si de un rayo se tratara algo, la iluminó y pudo cambiar su accionar. De esta forma, ya solo se estaba preocupando por juntar 25 productos antes de que el minuto de la muerte haga lo suyo. Llegó el momento de saber si podía callarle las bocas a sus compañeros y darles una verdadera lección de autoridad. Y efectivamente, esta tormenta lo había conseguido una vez más. 25 productos. Y como ninguno de sus compañeros pudo pasar la primera prueba, ella se estaba convirtiendo de manera automática en la gran ganadora. Este reto parecía uno de los más fáciles. Pero al parecer, resultó ser el más complicado para los participantes. La ganadora de este reto es Liz porque fue la única que cumplió con todos los requisitos. Por consiguiente, no hubo la necesidad de hacer el conteo de calorías. El resto de los participantes quedaron en último lugar. Así que a ustedes tres, Kareli, Javi y Alberto, se les va a restar dos puntos. Y Liz, que es la ganadora, va a tener ahora tres puntos. No se pierdan de los últimos capítulos. Esto ya está llegando al final. Y bueno, los retos van a estar más difíciles y nuestros participantes se van a subir a una montaña rusa de emociones. Así que no te pierdas de Atrévete a Perder. Quinta temporada presentado por Abarrotes de UNOSUSA y Diario de Yucatán. Es de esta manera que la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Liz, 12 puntos. Alberto, 9 puntos. Javi, 7 puntos. Kareli, 6 puntos. Gibran, 6 puntos. Sin lugar a dudas, el final de esta quinta temporada está que arde. Y lo mejor está por venir. ¿Podrá resurgir el gladiador y dar su golpe de autoridad? No se pierdan los próximos capítulos de Atrévete a Perder. Quinta temporada presentado por Abarrotes de UNOSUSA y Diario de Yucatán. Atrévete a Perder. Quinta temporada presentado por Abarrotes de UNOSUSA y Diario de Yucatán. Abarrotes de UNOSUSA y Diario de Yucatán. ¡Gracias! ¡Gracias!